Bueno, buenos días. Acá tenemos a la hermana Eunice Magalda Fernández, directora ejecutiva del Centro de Estudios para la Democracia Proactiva, José Noso García Hamilton. En el día de hoy asistimos a la misa del padre Conrado y le entregamos una carta en nombre de la oposición, agradeciéndole por todo el trabajo que le ha hecho aquí en la iglesia de Santa Teresita y apoyándole porque sabemos que la dictadura de los castros quiere sacarlo de esta iglesia que es su iglesia. Padre José Conrado, a través de estas puertas líneas queremos agradecerle en nombre de todo el pueblo de Santiago de Cuba por la excelente labor por usted desarrollada en la parroquia de Santa Teresita. Su misión de llevar a todos la palabra de Dios, dándonos fe cuando ya habíamos dado todo por perdido, cuando la fe nos parecía que muchas veces era en vano. Usted nos daba un mensaje en el que nos recordaba que reconstrucción y reconciliación son dos caminos posibles para transitar, que debemos decirle no a la mentira que vive dentro de nosotros mismos. Usted no ha limitado su misión a la mera realización de misas, sino que ha llevado con dignidad e incomparable valentía un mensaje de reflexión hiponómica y política desde el amplio umbral de la doctrina católica. Mientras otros se han negado a recibirnos, a concedernos siquiera una entrevista, al tiempo que saludaban afaladamente al que reprime, usted ha expresado su opinión sin vacilar, nos ha dado una lección, nos ha guiado porque siempre, como usted dice, debemos mirar a las estrellas. Mientras otros se sientan a negociar con el político para legarnos el exilio o cualquier otra baratija concedida, usted da pasos firmes en pos de una reconciliación nacional y de un mañana donde cada uno de nosotros lleve el mensaje de Dios a cada comunidad que lo requiera. Precisamente por ello ha sufrido la presión que se ejerce sobre aquellos cristianos que no tienen una visión reductiva de la iglesia, pero quizás ello haya obrado en su alma. Del modo que más podía beneficiar a los oprimidos de sus siedras y estar a su lado cuando más lo necesiten. No olvidaremos su posición cuando los bárbaros irrumpieron en su parroquia para golpear a opositores pacíficos que no habían cometido crimen algunos, que solo tenían una forma de pensar diferente, una visión distinta, un camino más digno y libre de querer la prosperidad y la paz de su nación. Tampoco nos dejó a nuestra suerte cuando fuimos víctimas de atropellos cercados por la policía política sin acceso a alimentos en lo que se conoce como el troncón en Santiago de Cuba en octubre de 2011. Aún en medio de tanta oscuridad pudimos ver su presencia. No supimos cuándo ni cuándo aquellos enemigos de la luz desaparecieron. Para dar paso a su voz que nos iluminó sobre María, ellos se retiraron al verso inmediato y llegaba a nuestra modesta casa. Trajada, pero no doblegada ni siquiera ante el dolor. Por eso estaremos siempre a su lado, no importa el lugar donde usted se encuentre. Estamos aquí para darle las gracias por ser usted el ejemplo más grande de amor que hemos encontrado en la causa. ¿Y qué usted cree de la labor que ha hecho el Padre Conrado en la iglesia de Santa Teresita? Es muy buena. Maravillosa, muy buena. A nosotros sí nos consejeron, nosotros estamos ahí, que tenemos salud por el Padre. ¿Usted ha firmado esa carta que está en la iglesia en apoyo? Sí, en apoyo a él. ¿Y la carta es dirigida a quién? A lo visto. A lo visto. A lo visto. ¿Cuál es su nombre? El nombre de usted. El mío es Nobel Socorro. ¿Y usted? Muchas gracias.